qué tal chicas y chicos de youtube este es marco 75 comentando nuevos gameplays de videojuegos seguimos con la serie de tetas veis vamos a ver qué es lo que nos toca ahora bueno si recuerdo este básicamente ya hemos recuperado el control de la nave parcialmente no ya tenemos los motores funcionando ya tenemos el reloj de j cc didn't know anything about it you're like i am not the bad guy here ross shake you right now you're going to have to trust that i don't know anything about it we've entered the debris field get to the captain's nest i'll explain everything later perfecto estas comunicaciones repentinas también te pueden asustar no estás bien concentrada o demasiado concentrado muy bien bueno el punto es de que básicamente ya hemos recuperado parcialmente controlar la nave ya tenemos los motores ya tenemos el campo de gravedad y lo que tenemos que hacer ahora es reparar el escudo precisamente contra esteroides de la nave shimura sin embargo ahorita jamón nos pide nuestra ayuda dice que vayamos al puente vamos a ver qué pasa y se ha cuidado dice el puente del usg ishimura es una locación asegurada dice todo el personal debe pasar los bioscáneres de seguridad antes de entrar dice por favor proceda hacia la derecha y espera las instrucciones del del oficial gracias por su colaboración colaboración que este cuate ya lo decapitaron ya sabía yo quiero pasar algo así ha dicho el de morir este boleto déjenme quito de ahí y a ver sal sal vamos vamos sal hijo de tu madre bueno ahorita nos lo vamos a topar por fin hemos llegado al puente de ganado huir warning hall bridge detect isaac impact on the bridge right at your feet I'm reading heavy damage but containment look solid life-support is stabilized we've got to get the ADF working Ok, tenemos que entrar ahí Denme un poco de tiempo para ver si podemos encontrar cosas útiles Antes de balanzarnos Perfecto Isaac, damn you scared me, the place is making me jumpy Fucking asteroids coming through the roof Look, I know Kendra doesn't trust me But I don't know anything about a marker or anything else This is supposed to be a repair mission Plain and simple This mess is the asteroid defense system I can fix these boards But the main power routing is shot You're going to have to reroute them manually Through at least three junction boxes to activate the primary cannon Oh, but first You need to activate the atrium elevators from bridge security You can use them to get the junction boxes By the way, Isaac Be careful I saw something out there, I don't know what I only got a glimpse It was big Really big Ok, ya tenemos nuestras órdenes Como siempre Tenemos que ir a activar los ascensores Y activar el cañón principal Navi Chimura Supuestamente Hama lo quiere utilizar para destruir parte de los De los asteris Vamos a ver, registro textual Dice, bueno, este parece ser el registro de todo el personal que se encontraba trabajando aquí Ok, bueno, esto no nos interesa Más dinero Parece que es todo lo que nos van a dar Ok, ya acaban de desperdiciar una de las cápsulas de escape Mierda Yo quería irme en una de esas También algo interesante que nos mencionó Hamon Es que se encuentra un bicho bastante grande por aquí Que no nos va a ser la vida De cuadritos Mierda Mierda Que te pongas a cargar Ahí está Buen momento Melodizos Está sellado No puedo escapar Está apagado el ascensor Ha, ha, ha 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 ¡Gracias! Que parece que por aquí no entra, no se deja venir, o si es así. No sé dónde está, eh. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, sí está feo. Está bastante pesado. Bueno, lo que haya sido ya pasó mejor vida. Control de ascensor, activar los ascensores. Solamente. A ver, no sé, me antoja que tenemos que también mejorar el traje. A ver, ¿qué es esto? Punto, esa resistencia. Aire, bueno, vamos a tener que hacerlo. No quiero gastar todos los... bueno. Bueno, te da resistencia. Esto es mutinio. Ya has probado por mutinio. Con, hazlos escuchar la razón. Sienten bien, Ben. Cuidado. Por la ley de marítima, artículo 54-69. Declare a Capitán Benjamin Mathias, no lejos de la responsabilidad. El marcador debe ser entregado a la iglesia. Terence, por favor. I'm sorry, Ben, but I can't let you do this. Traitor. Heretic. Hold his head. Murderer! Hold him. Aaaaaah! 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 I'm still dead. No, it was an accident. I had to stop him. Arrest al doctor. Chale con el doctor. Este cuate no fue a la escuela de medicina. La reprobó. Se lo pasó dormido. ¿Qué onda con el doctor? A ver, ya activa el ascensor. A ver, ya activa el ascensor. ¿Qué onda con el doctor? O sea, fallaron una inyección de esa manera. No sé si ustedes lo han visto en la pantalla de YouTube, pero básicamente lo que sucedió es que el doctor le quiso poner una inyección. O sea, me imagino una especie de tranquilizante al capitán y por accidente se le inyectó en el ojo, ¿no? Vamos, qué clase de accidente, ¿no? Chale con este vato. Aguas. 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Fuck! Perfecto, ahora los sistemas de gravedad no sirven. Qué bien, aguas, y qué, tengo que pasar de ladito, lo apago, qué onda. Otro bicho imbécil, bueno él sí pudo pasar de nada, me imagino que va a estar muy padre. Cuidado a Isaac, cuidado, no te me mates. Me pregunto qué hacer en estas tablas, a ver, tienen algo escrito pero no alcanzo a leer. A ver, dice, advertencia, fuerte advertencia, cuidado, motores dañados, advertencia, colisión con el planeta. Bueno, eso es todo lo que dice, no dice gran cosa, se repite una y otra vez. Vamos, sal, bicho, sal, sal, vamos, dame el placer de matarte. ¡Fuck! Aquí con los niños satánicos. ¿Qué demonios fue eso? ¡Fuck! 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 Bueno. También no me metes fácil porque abusé de los errores de programación, ¿verdad? O sea, no me la quiero hacer del superjugador, pero pues bueno. ¿Y esto qué onda? A ver. Bueno, tengo que pasar hasta allá. Bueno, vamos a pasar. Bueno, vamos a pasar. Ok, perfecto. Ya parece que ya hemos activado uno de los cañones. Y hay que seguir. Ya. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Nos veo! ¡Suscríbete! 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 ¡Cruido conmigo! ¡Nos necesitan seguridad! ¡Suscríbete! ¡Os podemos apoyarlos para muy lento! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos. Cuidado Isaac. Cuidado. Vamos. 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 Vamos a ver que hay en el otro cuarto Que se ve enfrente de nosotros Ah no manches Me falta un nodo A ver déjenme regreso Para tratar de ir a comprar un nodo Tranquilo Isaac, tranquilo Perfecto ¡Si! ¡Si! Ok, creo que este no es el lugar al que quería ir, definitivamente este no es el lugar. ¡Mierda! Quédate ahí, quédate ahí. ¡Mierda! 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 Mira, no sé de ti, pero creo que veo cosas. Mi cabeza está bajando. No sé, solo quédense, ¿vale? No sé. 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 me gustaría comprar el traje me gustaría comprar el traje Ok, vamos a comprar el traje nivel 3 A ver que tal está Ok, vamos a comprar el traje nivel 3 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 ¡Gracias! 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 We've got enough power, but the ADS cannon's order targeting is down. I think it's a faulty data cable. I need you to aim the cannon manually until I can replace it. Take the elevator to the top of the ship and head for the cannon pit. Oh, fuck. No, I didn't see it. What a bad thing when you kill for these stupid excuses, but well. I think it's a good one, but well. Asteroid Defense System, now online. Alright, we've got enough power. But the ADS cannon's order targeting is down. I think it's a faulty data cable. I need you to aim the cannon manually until I can replace it. Take the elevator to the top of the ship and head for the cannon pit. I'm back. I'm back. Boom! What? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mierda. ¿Saben qué? Nos largamos de aquí. No voy a gastar munición. En esos bichos locos. No voy a gastar. Sí. Sí. A ver. Vamos a vender cosas. De vida parece que esto bien. Entonces podemos vender el botiquín. Seguro que quiero venderlos y el mediano lo vamos a dejar. El semiconductor de oro lo vendemos. El semiconductor de robitano lo vamos a vender. un bote de aire mediano te lo vamos a vender carga estabilizado combustible cargas de impulses y vamos a comprar como siempre nudos menos que haya haya algo interesante vamos a ver qué está haciendo el imbécil de jamón y 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 Vamos, no quiero matarte. No, no me dice nada. Ok, puro pérdida de tiempo. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Ah, esto es como que escupendo. A ver. Ok, chicos. Por fin hemos llegado al tren y parece que hemos terminado esta misión. Bueno, chicos, ya solamente me queda despedirme. Estos gameplays están siendo bastante largos, pero pues creo que es más entretenido no grabarlos desde inicio del capítulo hasta el final del capítulo. Como siempre, este fue Marcos 75 y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.